Música Decidimos poner en marcha este programa CODE que empezaremos a aplicar este año, como se ha explicado aquí en cuarto de la ESO e iremos progresivamente incorporándolo a todos los cursos para conseguir que al final de este periodo lectivo los alumnos, como nos acaban de explicar, salgan de aquí conociendo no solamente a utilizar la tecnología, sino a crear tecnología es decir, a crear sus propias aplicaciones, sus propios juegos y a poder utilizar todos sus conocimientos para crear esa propia herramienta que hoy les es tan próxima y sacarle todavía más partido a sus conocimientos Lo que está en los estudios para los próximos tres años es que la industria digital en nuestro país creará en los próximos tres años casi 300.000 puestos de trabajo Por lo tanto, este es un instrumento que cada día va a estar más presente dentro de las cualificaciones que se van a requerir para poder tener más oportunidades en el mundo desarrollado y por lo tanto, tenemos que preparar a nuestros hijos para que puedan tener estas herramientas a su alcance conocerlas y tener muchas más oportunidades de aprender y desarrollarse personal y profesionalmente en el futuro Una iniciativa, como habrán visto, no es algo que nos hayamos inventado ni sacado de la manga sino que los países tecnológicamente más avanzados ya están poniendo en marcha en sus propios institutos, en sus propios centros los institutos más desarrollados tecnológicamente en el mundo están desarrollando estos proyectos, estos instrumentos, estas herramientas que les han presentado aquí Concha y José Luis y que son las que nosotros queremos ir incorporando para que no perdamos ese tren de la nueva tecnología también para los alumnos de la comunidad madrileña y que ya les anuncié en el debate del estado de la región